Vamos, adentro. Busquen los botones. Busquen los botones. Busquen más botones. Ahí hay, muy bien. Eso, muy bien. Los botones. No, el bote lo dejamos aquí para que tu hermano también pueda agarrar botones. Ahí hay más botones, Nick. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Muy bien. Junten todos los botones. Aún no los tiramos, Nico. Tienes que encontrarlos todos. Vamos, Nick. Junta los botones. Junta los botones. Arena no, Sky. Eso. Arena no, Nico. Vamos a los botones. Ahí hay un botón. Hay que ponerlo adentro. Botón. Botón. Muy bien, Nico. Ahí hay uno. Otro. Muy bien, Nico. Aquí adentro. Adentro. Muy bien. A ver, busquen más. Busquen más. Allá hay otro. Mira, Nick. Allá está uno. Ponlo adentro. Ahí está uno. Agárralo. Hay que ponerlo adentro. Adentro. Nos lo estamos escondiendo. Estamos agarrando y ponlo adentro. Adentro. Vamos. Ponlo otro. Adentro. Estamos poniendo adentro. ¿Listo? Mira, aquí hay uno, Sky. Ahí hay uno. Eso. Eso. Por aquí sentí otro. Mira, ahí hay otro. Eso. Muy bien. Vamos a buscarlo.